En continuidad a la búsqueda que se está realizando en el sector de Chiripó, el día de hoy contamos con la ayuda de un helicóptero para poder ingresar con los compañeros de la unidad Cazar. Dos canes que están preparados para búsqueda de rescate en ese tipo de escenarios y que ya se está realizando en incursión. Adicional a esto, aprovechando el servicio que se está brindando con el helicóptero, estamos incursionando en dos zonas que han sido de alto interés, que están muy cercanos al último punto donde esa persona fue vista. Para el día de hoy contamos con más vehículos, contamos con más recursos, con más personal especializado para poder darle continuidad efectiva a esta búsqueda.